Hola mis queridos amigos, soy yo Marco, bienvenidos a la parte 2 de los videojuegos que he comprado por internet, el mismo título lo dice ahí perfectamente. La parte 1 no tuvo tantas visitas como me hubiera gustado, pero a mi me gusta mucho hacer estos videos, me divierte mucho, así que por eso está aquí la parte 2, número 2. Bueno, para empezar tenemos este juego que yo había adquirido desde hace mucho tiempo porque soy un gran fan de su saga. Es nada más y nada menos que... God of War Ascension. Ah, finalmente tengo este juego, vale. Si mal no lo recuerdo en la parte 1 mencioné que yo ya había pedido este juego, pero cometí el error de pedir una versión europea. Por consecuencia me venía con el audio en español de España, que no está mal pero este es el primer God of War que venía en audio latino. Y yo quería saber cómo era eso, yo quería disfrutarlo. Yo, bueno, estaba muy interesado en el doblaje especialmente. Así que, volví a pedir este juego y aquí está. God of War Ascension versión americana con el audio latino, doblaje argentino. ¿Y qué puedo decir de este doblaje que ha sido muy controversial? Pues, sinceramente así, con la mano en el corazón, del lado en el que esté, es un buen doblaje. Es simplemente bueno. Todas las voces pegan bien, con la excepción de una. La de Kratos. Y cuando la voz de tu protagonista no pega del todo bien, hay un problema. Que debería ser como la mitad del doblaje. La mitad del doblaje se va a la basura solamente por la voz del protagonista. Que no es mala. La verdad, no creo que sea mala. No pienso que sea, que no pegue del todo con Kratos. He oído muchos comentarios que dicen que es una voz poco masculina para Kratos. Esos son los comentarios que he leído. Yo no pienso que este sea el problema. ¿Cuál pienso yo que es el problema con la voz? Sencillo. Hubo un error en la mezcla. En el sentido de que la voz de Kratos se escucha literalmente más baja que la de los demás personajes. Y no es culpa del actor de doblaje. Es culpa de la mezcla, del que hizo la mezcla del audio. Cometieron un error de novatos. O sea, algo que no me explico como un gran estudio para un juego tan multimillonario. No pudieron revisar dos veces la mezcla de audio. Primera vez en la vida que yo veo un error así tan grande en un doblaje. Especialmente uno de proporciones tan grandes. Ese es el problema con la voz de Kratos. Que se escucha muy bajita en comparación con los demás personajes. Aunque a pesar de todo es perdonable. Ahí más o menos. Porque igual se escucha bien. Igual se entiende lo que dice. El problema, en la mayoría de los casos se entiende pues. El problema es que a veces la música está muy alta y tú no lo escuchas bien. O Kratos habla y después habla otro personaje. Y bueno, tú te das cuenta de que hay un cambio muy drástico con respecto al audio. Así que eso distrae mucho. Distrae mucho y afecta mucho el doblaje. Así que por culpa de ese error. Yo no culpo a nadie que diga que este doblaje fue malo. No lo culpo. Porque ese fue un error que no debería ser perdonado. Pero yo lo perdono. Porque a pesar de todo estoy muy feliz de que al fin haya un God of War en Latino. Confío y espero que el próximo, si es que sale y ojalá salga, cuente con el mismo elenco. Pero esta vez sí revisen la mezcla de audio. Y cuando eso pase, vaya. Eso va a ser un goce total. Un goce total. Ah, y el juego como tal muy bueno. Vaya, me enfrasqué en el doblaje y no hablé del gameplay. Pero es God of War. Tú sabes que va a ser bueno. God of War Ascension. A continuación tenemos otra de las grandes exclusivas de Sony. Nada más y nada menos que Uncharted 3. Oh, sí. Aquí mismo tengo Uncharted 1 y 2. Yo hace poco me metí en el mundo de Uncharted realmente. Y excelente franquicia, de verdad. Excelentísima franquicia. Vale la pena comprarse un PlayStation 3. Bueno, aquí mismo en la caja lo dice. La franquicia insignia del PlayStation 3. La franquicia insignia. Creo que es un poco exagerado ese título, pero algo de verdad tiene. ¿Qué piensas de Uncharted 3? Es difícil, pero creo que es mi Uncharted favorito. No, no creo, lo es, lo es. Por varios motivos. Para empezar, la historia se concentra más en los personajes que en la búsqueda del tesoro como tal. Cosa que hacían los demás Uncharted. Cosa que está bien también, pero yo en verdad quería conocer más sobre el pasado de Nathan y de Solid. Así que, sí, fue bueno que profundizaran mucho en ellos. Pero tampoco se descuida la búsqueda del tesoro, no. Sigue estando allí y sigue estando muy bien. Es muy buen juego, de verdad. Y a pesar de que es mi favorito, pienso que en Uncharted 2 fue mejor juego. ¿Cómo así? Porque en Uncharted 2 la acción era más constante. Y tú estabas más entretenido, más entusiasmado por más tiempo. De hecho, eso nos sorprendió mucho en Uncharted 3. Que el flujo, el ritmo de la acción disminuyó bastante. Hay momentos tranquilos por mucho más tiempo de los que había en Uncharted 2. Y en Uncharted 2 tiene momentos muchos más épicos de los que tenía en Uncharted 3. En Uncharted 3 también tiene momentos épicos. Es solo que el 2 tenía más. Pero igual yo prefiero el 3, por lo que ya dije. Y aparte de eso, el doblaje. El doblaje me encantó. Me encantó y hubiera sido un doblaje perfecto de no haber sido por un solo detalle. Que casi arruina todo el doblaje. ¿Y cuál es ese detalle? La voz de la villana. Los que hayan jugado este juego ya saben a lo que me refiero. Pero para los que no, bueno, una explicación aquí va. La voz de la villana no habla en acento neutro. Habla en argentino así tal cual, súper coloquial. Argentino, argentino 100%. Y cuando yo vi eso la primera vez, yo dije. What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Por qué hicieron eso? Arruinaron el doblaje. Pero hice un poquito de investigación y descubrí la razón. Y la razón es la siguiente. En el audio original, en inglés, la villana habla con acento inglés, británico, ¿sabes? De Londres, de Inglaterra. Y por tanto, destaca por encima de los demás personajes que hablan en acento estadounidense. Así que, el estudio de doblaje en Argentina quiso lograr el mismo efecto. Que la villana destacara también. ¿Y qué hicieron? La volvieron a Argentina. La volvieron a Argentina. Eso fue lo que hicieron. Viéndolo de esa manera, yo entiendo lo que pensaban en el momento que lo hicieron. Pero no comparto su decisión. Porque es un doblaje. Y cuando yo quiero un doblaje, yo quiero que todo se escuche en neutro. No me importa si la tipa es de Inglaterra o es de Argentina. Yo quiero que se escuche en neutro. Así que... Sí, ese... Ese punto, para mí y para muchísima gente, porque... Todo el mundo dio eso. O la mayoría por lo menos. Es algo bastante decepcionante. Pero... ¿Saben qué? A pesar de todo, no es tan grave. Lo acepto. Lo acepto. Espero que no se repita, pero... Lo acepto. Igual disfruté mucho este doblaje. Y espero que el próximo Uncharted 4, que ya lo anunciaron, que se va a llamar Uncharted 4 A Deep End. El fin de un ladrón. Espero que también sea doblado de Argentina y que repitan los mismos actores de aquí. Con excepción de la tipa que habla argentino. Pero no, ella ya está muerta, así que no importa. Su personaje, no la actriz. Uncharted 3. Uncharted 3. Y seguimos con las exclusivas de Sony. Tenemos aquí, Killzone Trilogy. Oh, y este juego tiene... En presentación tiene un 10, porque miren. Dos discos. Dos discos, porque aquí hay tres juegos. Killzone 1, 2 y 3. ¿Por qué me compré este juego? Por curiosidad, más que todo. Porque yo nunca había jugado a un Killzone. Pero sabía que era de las grandes exclusivas de Sony. Y bueno, dije... Bueno, ya que hay un pack que los trae todos. Vamos a comprarlo. Pero... ¿Y qué puedo decir? Es un first person shooter como cualquier otro que haya allá afuera. Todos son los mismos. Si te gustan, cómpralos. Pero no esperes nada... Nada demasiado impresionante. Y Killzone... Podemos decir que es uno más del montón. Pero... A mí me gustan los first person shooter. ¿Todos son lo mismo? Sí. Pero a mí me gustan, pues es... Es diversión sencilla. ¿Por qué creen que los first person shooter se volvieron tan genéricos? Porque fueron buenos... Desde el principio. Porque a la gente le gustan. Y por eso hay tantos. Killzone no es igual que cualquier otro Call of Duty. Pero igual yo lo prefiero. Sobre cualquier Call of Duty. ¿Por qué? Por la... Por la historia. Pues por el ambiente del juego. Que es un mundo así futurista. Espacial. Tipo Star Wars. Tipo Star Trek. Y bueno, esas cosas me gustan mucho a mí. De verdad. Ciencia ficción. De hecho, hay algo que tengo que darle crédito a Killzone. Y es que la historia es mucho mejor de lo que yo esperaba. De hecho, es bastante interesante. Muy interesante realmente la historia de los Killzone. Pero tienen un problema. Y es los personajes. Los personajes de Killzone son muy aburridos. No son interesantes. La historia como tal es interesante. Pero los personajes no. Porque son personajes sin personalidad. Por poner un ejemplo. Los Gears of War. Que son los shooters de Xbox. Son juegos excelentísimos. La historia es buenísima. Pero más allá de la historia. Los personajes son super carismáticos. Todos los personajes de Killzone. Son carismáticos. Tú te encariñas con todos ellos. Y eso es genial. Killzone no tiene eso. Y yo no lo mencionaría. Si mi historia fuera genérica también. Pero no lo es. La historia como tal. De la guerra. Porque obviamente. Creo que es obvio. Que todos estos juegos. Son juegos de guerra. Así. Bélicos. La historia de la guerra. Los motivos de la guerra. Son muy buenos de verdad. Una lástima que los personajes. No sean tan buenos. Pero sí. Igual disfruté mucho jugando. Esta trilogía. Ojalá pueda jugar el Killzone Shadow Fall pronto. Y ahora sí viene el último juego de Sony que tengo. Para las consolas de Sony. Infamous Collection. Oh yeah. Infamous 1 y 2. Más un montón de TLCs allí. ¿Qué puedo decir de estos juegos? Los compré por la misma razón que compré en Killzone. Por curiosidad. Porque sabía que esta era otra de las grandes exclusivas de Sony. Y bueno. Yo quería ver. Qué tan bueno era. Y lo compré. ¿Y qué puedo decir? Sinceramente. El Infamous 1. Me pareció un juego. Simplemente ok. Simplemente ok. ¿Qué quiere decir eso? Pues. Nada especial. Pues. No es malo. Pero tampoco es excelente. Tenía muchísimo que mejorar. De verdad. El Infamous 1. Es bueno. Pero. Me pareció que. Tenían que mejorarle muchas cosas. Igual lo disfruté. Pero sí. Es un juego simplemente ok. Por otro lado. El Infamous 2. Oh Dios mío. Ese juego es buenísimo. De verdad. De verdad. El Infamous 2 me encantó de principio a fin. Mejoraron todo lo que estaba mal en el Infamous 1. Lo mejoraron. Un ejemplo. Qué cosa no me gustó en el Infamous 1. Y es que Cole. Cole era demasiado. Demasiado débil. Sí. Esa es la mejor forma. De describirlo. Cole era demasiado débil. O sea. En serio. En serio. Yo lo jugaba en dificultad normal. Y dos o tres golpecitos. Y ya Cole se moría. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. Eso no está bien. Se supone que él es un superhéroe. Y en el Infamous 2. Eso se mejora. Tampoco es que recibe un montón de golpes. Pero. Definitivamente recibe muchos más. Puede recibir muchos más que en el Infamous 1. Y los poderes como tal son mejores. También la historia. También. Los gráficos. Obviamente. Cole es mucho más poderoso. Sí. De verdad. De verdad. Que el Infamous 2. Mejora todo. De uno al cuadrado. Así. Diez veces mejor. El Infamous 2. Lo recomiendo. Altísimamente. A cualquier persona que sea fan de los videojuegos. Pero antes tienes que jugar el 1. ¿Ok? Juega al 1. No es malo. Y vale la pena. Jugar el 1. Para así llegar al 2. Así que. Comprense este mismo pack. Infamous Collection. Muy bueno. Trae un DLC que también es muy bueno. Es cortico. Pero. Es un DLC. Es muy. Es lógico. Pero muy bueno de verdad. Infamous Collection. Ya saben. El 1. Más o menos. El 2. Super bueno. Infamous Collection. Y ahora sí ya dejamos a Playstation atrás. Y nos vamos con Microsoft. Otra de las exclusivas de Xbox que tenemos aquí. Gears of War Judgement. Este juego. Este juego. En la crítica especializada. Recibió muy buenas calificaciones. Pero los fans. Los fans lo odian. Los fans lo detestan. Lo abodecen. Y yo siendo fan de Gears of War. Tenía que saber por qué. Así que. Me lo compré. Y aquí está. Gears of War Judgement. Y qué puedo decir de él. Me gustó. Sí. Me gustó porque igual se siente como cualquier Gears of War. Pero. No se compara en lo más mínimo a la franquicia de la trilogía original. No se compara. ¿Por qué? Porque. Hace muchos cambios en la mecánica del juego. Cambios innecesarios. Cambios estúpidos. Que no debieron haberse hecho. Que no tienen justificación. No tienen fundamentos. Y todos esos cambios son la razón por la que la gente odia este juego. Y definitivamente entiendo ese odio. Lo entiendo. Sin embargo. No lo odio porque no es tan malo. Me parece que es como un experimento que hicieron. Querían probar algo diferente. A ver cómo salía. No salió bien. Ni modo. En el siguiente volveremos al estilo de siempre. O espero al menos que eso es lo que estén pensando la gente de Epic Games. Porque si me dicen que todo lo que hizo War van a seguir esta mecánica. Ahí si no. Ahí si no. Te me vas a la mierda. Pero no. Espero que eso no pase. Espero que regresen a la mecánica de siempre. Y este sea un juego que quede allí. A un lado. Un experimento diferente. Es diferente. Pues algo diferente. Pero ahí está. Ahí está sin molestar a nadie. Y yo espero que cuando salga un próximo Gears of War para Xbox One y regresen a la fórmula clásica de siempre. Cuando eso pase yo voy a tenerle más aprecio a este juego. Porque es como yo les digo. No afectó. No afectó el estilo de Gears of War. No lo cambió. Fue algo que vino y se fue. ¿Entienden? Ahora sí. Si no es así. Entonces ahí si tenemos un gran problema. Porque yo no quiero que todo lo que hizo War sea así de ahora en adelante. No, 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 no. Por supuesto que no. Esperemos que no pase. Mientras tanto yo le doy el beneficio de las dudas de juego. ¿Me gustó? ¿No me encantó? Pero está bien. Cómpratelo si tienes curiosidad. De él. Gears of War. Of Judgment. Y este otro ya ustedes se lo conocen. No es sorpresa. Sonic or Leash. Ustedes ya lo saben. Han estado viendo el playthrough de este juego. ¿Qué puedo decir? Bueno, ustedes saben que me gusta. A mí me gusta. Creo que de verdad no tengo que decir nada al respecto. Porque en el playthrough lo digo todo. Pero aquí está. En mi tercer intento comprando este juego al fin lo conseguí. Ustedes saben que yo he tenido varias versiones de este juego. Pero ¿cuál es la historia detrás de eso? He decidido hacer un video independiente. En donde explique todo eso. Un video contando las historias que he tenido detrás de este juego. Porque de verdad que son bastantes. ¿Va a ser un video independiente? Aquí no explicaremos nada. Pero espérenlo porque va a venir. Creo que lo voy a llamar el desastre de Sonic or Leash. El desastre no del juego. Sino el desastre que ha sido conseguir este juego. Espérenlo próximamente. ¿Ok? Pero aquí está. Sonic or Leash. Y bueno. Esto ya no es un juego. Pero igual lo pedí. Es una memoria para el Lesbo 360. 300 GB más. Porque mi Lesbo 360 era de 4 GB. Y ya los había colmado. ¿Qué hago? ¿Me compré un 3Boss? No. Me compré una memoria de estas. Que no son caras. Y son bonitas. Miren. Es un bonito estuche. Y bueno. Aquí está. Si tienes problemas con tu memoria. Cómprate esto. Y yo creo que ya no vas a necesitar más nada nunca más. Aquí está esto. Tal cual. Perfecto. Bueno. Ahora sí. Eso ya fue todo amigos. Espero que hayan disfrutado este video. Me extendí mucho más de lo que esperaba. Pero bueno. De verdad tenía muchas cosas que decir sobre todos estos juegos. Espero que no los haya aburrido demasiado. ¿Ok? Perdónenme. Perdónenme de verdad. Se supone que esto debería mostrar el juego y ya. Pero no sé. Tengo la necesidad de explicar o de contar algo sobre ese juego. ¿Ok? Bueno. Esto ha sido todo amigos. Nos vemos en un futuro en otro video de estos. Si les gustó por favor denle me gusta. Sí. Pulgar arriba. Denle me gusta en Facebook a la página de Ismotron también. Por favor. Ahí se va a enterar de todo lo que yo hago en el momento de que lo hago. Cuando compro un juego por internet. Ahí se sube. Llega primero la noticia. Antes de este video como tal. Esto lo podía hacer como un mes o dos. Por ahí. Iría a jugármelos todos para después hacer el video. Pero bueno. Aquí está. Ya saben. Me gusta el video. Coméntenlo por favor. Cuéntenme las experiencias que has tenido con estos juegos. Y eso ha sido todo. Yo soy Marco. Nos vemos. Ah amigos. Antes de terminar. Ahora sí. Discúlpenme. Unos comentarios muy rápidos sobre los doblajes de Killzone 3 e Inflame Mutual. ¿Ok? El doblaje de Killzone 3. Es el primer doblaje. En un videojuego que yo puedo decir con mucha tristeza que es malo. Es malo. ¿Y por qué Woody? ¿Por qué es malo? Bueno. Porque literalmente solamente hay 5 actores en todo el juego. En toda la gama de personajes. Hay solo como 5 actores. Y ese juego tiene muchísimos personajes. No importantes. Pero secundarios muchísimos. Ejemplo. Tú puedes estar hablando con un compañero. Un soldado. De tu mismo ejército. Hablas con él. Escuchas su voz normal. Y después viene un enemigo. Del ejército contrario. Que tiene la misma voz. Y fue así. Inmediatamente que terminaste a hablar con este. Que viene el otro. Y es la misma voz. Y cosas así. Distraen mucho. En serio Woody. En serio. Ese es el error de ese doblaje. Que no hay voces adicionales. Que las voces se repiten todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay 2 personajes en una misma sala. Hablando con la misma voz. Esos son errores horribles en un doblaje. Esta cañería. No quieren contratar más actores. Dicen ya tenemos 5. Explotémoslos al máximo. Eso es un error. Pero sin embargo es perdonable. Y solo por una razón. ¿Y saben cuál es? Que Killzone 3. Fue el primer juego doblado en Argentina. Ok. Fue el primero. Fue el... No sabían qué hacer. Y salió eso. Que fue malo. Pero es perdonable. Yo lo perdono al menos. Y lo perdono más. Sabiendo que los siguientes doblajes en Argentina. Si fueron buenos. Si tenían actores de voces adicionales. Así que... Lamentablemente Killzone 3. El doblaje de Killzone 3. No recibió aprobación. Pero... Marcó el camino para muchos otros buenos doblajes. Como los de The Last of Us. Uncharted 3. Y... En Facebook 2. Porque el doblaje de Facebook 2. Si fue bueno. Si fue bueno. Si tenía voces adicionales. Y... Y ya eso es todo. Fue bueno. En serio, Buya. En serio. No me mires así. No me mires así. Fue bueno. Ahora sí. Eso es todo. Adiós. Perro malo.